La dilatación del tiempo, la quinta dimensión, la capacidad de la gravedad para trascender el tiempo y espacio. Si viste la película de Christopher Nolan, Interestelar, y acabaste con muchas preguntas, no eres el único. Aquí están los momentos más confusos de Interestelar, explicados. El profesor Brand es el padre de la astronauta doctora Amelia Brand, quien dedicó toda su vida a resolver la ecuación de la gravedad. Al fallecer, Murph asume la responsabilidad de la respuesta, pero en la película no se aclara qué buscan. Lo que queda claro es el propósito. Al resolver esta ecuación, los humanos podrán usar las anomalías gravitacionales para manipular la gravedad y sacar a todos del planeta de forma segura. El inconveniente del plan es que se necesitan datos del interior de un agujero negro para completarlo. Nadie vio el interior de un agujero negro, así que no se podían conseguir los datos, hasta que llegó Cooper. Por razones obvias, la película no podía entrar en los detalles científicos de la ecuación falsa. Pero lo que es importante saber es que las anomalías son cruciales para la solución, y un agujero negro es la mayor anomalía de todas. Cuando Coop se adentra en Gargantua al final de Interestelar y transmite esos datos a Murph, finalmente es capaz de resolver la ecuación y salvar a la humanidad. Los primeros 30 minutos de Interestelar son confusos la primera vez. En ese primer acto, es posible que te preguntes qué tienen que ver toda esta historia de fantasmas con viajes espaciales y salvar la humanidad. Bueno, resulta que todo. Al final de la película, sabrás que Cooper es el fantasma, o la anomalía gravitacional, quien intenta comunicarse con Murph a través del tiempo mientras está en el tercer acto. Ahí dentro, Coop se da cuenta de que puede comunicarse con ella a través del estante. Vemos una escena anterior en la que el fantasma deletrea la palabra QUÉDATE, en código Morse. Aquí nos enteramos que, en realidad, es Cooper el que intenta convencer a su yo de no dejarla. En este punto, Cooper lamenta haberse ido y trata de cambiar el pasado, sin éxito. Pero Coop puede viajar a través de la dimensión del tiempo y utiliza el estante para comunicar la solución a la fórmula del profesor, cuando ésta visita la casa en la línea actual. Quizá el momento más confuso de Interestelar sea el significado del reloj que Cooper le regala a Murph de niña. En un momento de ira, lo rompe, pero se queda en la casa por años. Cuando Cooper acaba en el tercer acto, envía a Murph un mensaje codificado que resuelve la ecuación de la gravedad. Lo hace usando la gravedad, que es una fuerza que trasciende el tiempo, según la película, para mover las manecillas del reloj y comunicarse con Murph en código Morse. Al manipular la gravedad, puede hacer que el reloj roto marque el código y transmita la información que salvará a la humanidad. Hay muchas teorías de cómo funciona exactamente esto, porque la película nunca lo explica con claridad. Dado que el tiempo no pasa para Cooper, puede pasar todo el tiempo que quiera, quizás incluso años, transmitiendo lo que necesite que Murph sepa. Pero, teniendo en cuenta todo el tiempo que ella pierde mientras él está afuera, tal vez el reloj, como medio, sea realmente un símbolo de su urgencia por terminar la misión y reunirse con su hija. En el 2014, no se anunció que Matt Damon haría una aparición en Interestelar. Por eso, cuando apareció en un planeta helado como el científico varado Dr. Mann, los fans de Nolan se sorprendieron. Pero, a medida que Cooper y Mann pasan más tiempo juntos, Cooper empieza a darse cuenta de que Mann es algo más que sospechoso. Resulta que Mann falseó los datos que indican que la vida en el planeta es posible. Si hubiera dicho la verdad, le habrían dejado morir. En lugar de eso, miente y espera en criosueño hasta que otro equipo de la NASA aparezca para responder a su señal. Su plan es secuestrar la nave de quien venga por él y dejarlos varados. Este acto egoísta de autoconservación podría haber terminado con Mann en Criosueño Eterno. Entonces, ¿por qué era ese el plan? En Interestelar, Mann representa el impulso humano de seguir vivo. Se va a los extremos y prefiere esperar potencialmente en el criosueño por miles de años en lugar de morir. Su plan tiene un gran defecto, pero es un riesgo que está dispuesto a correr, ya que la alternativa es morir congelado. Uno de los momentos más confusos fue una decisión tomada por Murph cuando la película llega a su clímax. Mientras se aleja de la casa, baja de la camioneta y procede a quemar el campo de maíz de su hermano Tom. En este punto de la línea de tiempo, esos cultivos son vitales para la supervivencia no solo de su familia, sino de la humanidad. Entonces, ¿por qué ocurre una acción tan extrema por parte de un personaje que quiere de verdad a su hermano? Este extraño momento tiene más sentido cuando te das cuenta de que Murph solo está ganando tiempo, y usando esta medida como una distracción desesperada. Necesita volver a entrar en la casa para terminar lo que empezó de niña. Desde una escena anterior, ya sabemos que Tom ya no escuchará a Murph, así que necesita hacer algo extremo para distraerlo, mientras intenta encontrar la solución a su ecuación. Por suerte, consigue averiguar cómo salvar el planeta en esa ventana de 15 minutos. De lo contrario, Tom se molestaría más al volver a la granja y todo sería peor. Un giro importante en la segunda parte de Interestelar es que el anciano Dr. Brand, quien envió a su hija y a Cooper a la misión, sabe que todos los que siguen en la Tierra están condenados. La NASA envía a los exploradores al espacio con un plan A y un plan B, ideados por el Dr. Brand. El plan A consiste en encontrar un planeta habitable y, cuando Brand resuelva su ecuación de la gravedad, enviar a la población restante del planeta a ese nuevo hogar. Pero Brand no tiene previsto resolver la ecuación, y sabe que será el plan B el que se llevará a cabo. Cada iteración es un intento de demostrar su propia prueba. Es recursivo, es nonsensical. En el plan B, Cooper y los demás encontrarán un hábitat para reconstruir la humanidad con miles de embriones congelados, salvando a la raza humana pero condenando a la Tierra. Brand sabe que Coop no llevará a cabo la misión si le cuenta la verdad. No puede decírselo a su hija por la misma razón, pero a un nivel más profundo no puede enfrentarse a decirle lo que hizo. Así que lo mantiene en secreto hasta su último aliento, cuando finalmente revela la oscura verdad a Murph. Incluso los fans de películas de Nolan criticaron a Interestelar por ser ridícula en ciertos momentos. Uno de estos momentos es el giro final, en el que Cooper no solo sobrevive al agujero negro, sino que se encuentra con que trasciende el tiempo lineal. La escena en el interior del tercer acto requiere una gran suspensión de la incredulidad para que tenga sentido. A lo largo de la película, Coop y Murph se refieren repetidamente a los misteriosos ellos, que creen que se están comunicando con ellos, impulsados sobre todo por el fantasma y sus mensajes. Este es el misterio central que se resuelve en la escena del tercer acto, donde se revela que Cooper es el que se comunica con Murph a través del estante. Esta escena también explica qué es el tercer acto y quién lo construyó. Resulta que ellos lo hicieron, y ellos son humanos de un número indeterminado de generaciones en el futuro. En ese momento indeterminado, ellos evolucionaron para poder existir en la quinta dimensión. En la explicación que induce a la paradoja, esta generación futura crea el tercer acto que permite a Cooper navegar por las cinco dimensiones, salvándose así del pasado y asegurando su propia existencia. El monólogo que Brandt pronuncia cerca del final de la película es un tema controvertido. Recibe mucho odio, pero sus defensores se unirán en masa para decir que es una de las partes más importantes de la película. Y tienen razón, hay que tomárselo en serio. Brandt explica que el amor es lo único que trasciende las cinco dimensiones. Sostiene que el amor es algo que existe y es cuantificable, lo que al final acaba siendo lo que Cooper necesita para salvar la Tierra. La única forma que tiene de contactar con Murph, a través del estante, es a través de su conexión amorosa familiar. Cooper incluso exclama, Es una capa añadida de significado. Es también el amor de la humanidad entre sí lo que les inspira a construir el tercer acto y salvar a la generación pasada. Interestelar tiene lo que muchos considerarían un final feliz. Cooper regresa a la Tierra a tiempo para ver a su hija por última vez. Ella puede morir obteniendo el cierre final que necesita, y él puede ser libre para vivir su vida sin preocupaciones. La tragedia secreta es que Cooper llega a casa demasiado tarde para pasar un tiempo significativo con su hija. Al final, Murph es una anciana que permaneció viva lo suficiente para volver a ver a su padre, quien tiene el mismo aspecto que cuando se fue. Toda la película se basa en esta relación, por lo que la gente está legítimamente confundida sobre por qué solo pasan unos minutos juntos. Murph se da cuenta ahora de que este reencuentro es lo último que la impulsaba a vivir, y por fin puede irse. Incluso le dice a Cooper que no le queda mucho tiempo y que un padre no debería ver morir a su hija. Incluso teniendo en cuenta esto, se podría pensar que Cooper y Murph querrían algo más que cinco minutos juntos. Es un encuentro final asombrosamente breve, teniendo en cuenta la cantidad de energía que él gasta intentando volver a ella. Para entender el núcleo emocional de Interestelar, es necesario comprender cómo funciona la dilatación del tiempo. Una vez que la tripulación del Endurance llega al planeta de Miller lleno de grandes olas, se supone que el público entiende este concepto. Pero, ¿cómo tiene sentido exactamente la dilatación del tiempo en Interestelar? La explicación que da la película es que una diferencia en la fuerza gravitatoria hace que el tiempo se mueva a diferentes velocidades, en diferentes planetas. Este efecto de dilatación se acelera cuando, en el caso del de Miller, el planeta orbita alrededor de un agujero negro. Al aumentar la fuerza de gravedad, el tiempo se mueve a un ritmo acelerado. Mientras que Coop y su tripulación solo pasaron unas horas en el planeta de Miller, en la Tierra pasaron 23 años. Según el científico Neil deGrasse Tyson, este detalle de Interestelar es un fenómeno científico real. Esto se puede demostrar con la ecuación de la Relatividad General de Einstein. Una de las primeras preguntas sin respuesta que puede surgir al ver Interestelar es, ¿cuándo transcurre exactamente? Es algo que no se plantea explícitamente en la película, pero se puede hacer una estimación relativa basándonos en una conversación de la película. En una de las primeras escenas, vemos a Coop asistiendo a un partido de béisbol con su familia. En un comentario casual a su familia, el suegro de Coop dice, Y en la escena en la que Donald y Cooper hablan en el porche, él dice, Esto se parece mucho a lo que fue crecer en los últimos 10 o 15 años. Podemos asumir con seguridad que, entre el crecimiento con el béisbol profesional y la tecnología, Donald es un millennial. Con este conocimiento, podemos situar los acontecimientos de Interestelar entre 50 y 60 años luego del 2014, cuando se estrenó la película. Esto significa que la película probablemente tiene lugar a finales del siglo 21. Mientras que incluso el fallecimiento de Donald recibe una referencia, Tom, el hermano de Murph, es el único personaje de Interestelar, cuyo destino es un completo misterio. Entonces, ¿qué pasa con el hijo de Coop cuando éste regresa del tercer acto? Bueno, lógicamente la respuesta más fácil es asumir que Tom murió. Por un lado, era mayor que Murph, quien ya de por sí era muy mayor al final, así que su tiempo naturalmente terminó. Además, en las escenas finales de Interestelar, vemos que lo único que permite a Murph aferrarse a su vida es la creencia de que su padre volverá. Tom, como personaje, se definía por su falta de fe y creencia en Coop. Su ausencia al final habla del poder del amor y la esperanza de Murph, y de cómo era lo único que la mantenían con vida. También se puede argumentar que su único propósito en la historia se cumple en su escena final. La función de Tom en la trama es, en última instancia, empujar a Murph a resolver el rompecabezas del estante. Su propósito se cumple cuando ella finalmente lo hace, y luego no hay razón narrativa para que Tom reaparezca. Uno de los elementos más confusos de la construcción del mundo es el estado actual de la NASA en la película. Nunca se explica del todo por qué la NASA se disolvió, aunque parece que la población general de Interestelar perdió la fe en la organización años antes de los acontecimientos de la película. Básicamente, lo que se nos da en la película es que la NASA ya no se considera necesaria cuando el mundo se está muriendo de hambre. Este aspecto se explica con más detalle en el guión original del 2008, en el que el hermano de Christopher Nolan, Jonathan, trabajó para Steven Spielberg. En ese primer borrador, la película comienza con ingenieros de la NASA y un joven John Brand investigando un agujero de gusano. 50 años después, la sonda de la NASA que enviaron se estrella en la Tierra. Esto es lo que finalmente lleva a Coop a la NASA, en lugar del ángulo fantasma adoptado en la película final. En la primera versión, se explica que 30 años antes de los acontecimientos de la película, la NASA se disolvió como resultado de una plaga que casi destruyó a la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!